Conocida, Mario y Pablo ya están con su opinión respecto a este tema. Ustedes comienzan, bienvenidos. Dale. Bueno, en este video queremos partir con dos las gracias por la oportunidad que nos ha dado el programa, por salir constantemente, que muestren nuestros videos. Así que gracias a todos en el programa y gracias a ti, Rodrigo. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué opinamos sobre los empresarios chinos que llegan a ColoColo? Bueno, yo personalmente opino que, puta, buena idea que lleguen recursos a ColoColo para que... Porque hace 10 años que no pasamos la fase grupo. 10 años más que no la pasamos. Ah, sí, ahora es la más que la pasamos. Pero, no tan solo en ColoColo, sino que en Chile hemos pasado una vergüenza. ¿Pero aún no? Salvo Raúl que hizo la Sudamericana, que hay que reconocerlo como Sudamericana, llegó a semifinales dos veces. ¿En tres años? Sí, pero los demás equipos hemos sido una vergüenza en las Copas Internacionales. La Anatólica también ha jugado a semifinales de Sudamericana, ha recibido el Colo que estaba ganando. ¿En el Colo ganó la Libertad en el 91, puta? Uy, seguí viviendo el pasado en el 91. Ahora, Pablo, ¿qué opináis de que lleguen recursos y que esto se puede expandir a todo el fútbol chino? Bueno, yo opino que es una gran inversión la que van a hacer los chinos, puesto que ellos van a optar más que por el dinero, van a optar por sacar campeón a los clubes a los que ellos están comprando. Tenemos los casos de Europa, el Leicester es un equipo, lo compró un asiatico igual. Y hay que ver el rendimiento que ha tenido el equipo, no tanto en la Premier, sino el rendimiento que tiene internacionalmente, dejando eliminado al Sevilla y en São Paulo. Bueno, Rodrigo, entonces te planteamos la siguiente pregunta. ¿Te parece una buena idea que estos empresarios chinos inviertan en otros clubes, clubes de provincia, como Ñuglense, como Chines? Ya, y síganos en Facebook, la dupla. Y en YouTube. Buena onda, chiquillos. Se están haciendo famosos, ¿ah? Muy, muy famosos. Gracias por su comentario de siempre. Después voy a ir respondiendo cada una de las preguntas, obviamente. Gracias Mario, gracias Pablo por la presencia de siempre. Nos interesa y mucho tu opinión, así es que vamos a ir... De a poco, ¿ah? Viendo videos, pero voy a tomar de inmediato la inquietud de ellos. ¿Es bueno que inviertan acá en Chile? Sí, es muy bueno que inviertan. Si hay una inversión sana, si hay una inversión en inferiores, en infraestructura, en estadio, en otros clubes, perfectamente. Ya lo hacen en Europa, se están metiendo fuerte en Estados Unidos. Los chinos van a dominar muchos sectores del mundo. Y si se hace bien acá, bienvenido sea. O sea, para mí lo grave es que se pierda las raíces, que se pierda la identidad, en este caso de Colo-Colo. Que los hinchas queden de lado, que el pueblo colocolino quede de lado. Ese es mi gran miedo. Pero depende de ustedes.